Como autoridad estamos prestos nosotros para brindar nuestra colaboración y participar así de lleno y si existieran algunas limitaciones, yo creo que para eso viene una coordinación bastante estrecha con las otras autoridades políticas, perdón, con las otras autoridades que se encuentran acá en este sector. Por ejemplo, el día de ayer hemos coordinado con el gobierno regional, con la dirección regional de educación, con la UGEL, con el alcalde provincial y la verdad es que las cosas hemos tenido un resultado bastante positivo. Yo creo que todos pensamos de que el acompañar y estar prestos para colaborar con un hermano bombero, ellos claramente se sacrifican por brindar apoyo en muchas de las acciones accidentales que ocurren en la Panamericana y creo que en ese sentido me identifico con esta gran actividad que va a tener la fecha crucial del día 18 culminando con una Teletón. Indudablemente los registros de ingresos económicos que se van a brindar y se van a establecer que está registrado bajo una cuenta corriente que es exclusivamente del personal bombero accidentado. Muy pocas veces se ve a la población que se una por una causa y esta es una buena oportunidad, sobre todo por un bombero que nos brinda ese apoyo cuando más necesitamos. Yo creo que lo que falta acá en nuestra población es el cambio de actitud ciudadana. En este sentido la sensibilización que nos permitimos nosotros profundizar es con la finalidad de que no solamente el pueblo, sino también las autoridades competentes realicen una labor de solidaridad, puesto que a veces esas entidades privadas o particulares hacen un caso ajeno, una diferencia ante las situaciones que pueden suceder. Ahora, el día 18, que todos se acerquen a la Plaza de Armas y colaboren con todo lo que puedan. Bueno, lo que esperamos, invocando a toda la población, a las autoridades y a las grandes empresas, de que pueden hacer la cuenta corriente de Giovanni, como también va a haber una comisión reglamentada en la Plaza de Armas si es que hubiera algunos ingresos directos económicamente. ¿Y las empresas privadas también? Mire, vamos a tocar las puertas de las empresas privadas porque fíjense, ellos son seres humanos al igual que nosotros, no son ajenos a lo que puede suceder. Lo que nosotros queremos en este momento es sensibilizar ese valor humanístico, ese valor empático, de pensar verdaderamente en otra persona que indudablemente puede tener un accidente como en este caso.